Hoy en día el canispantel está considerado como una de las lazas caninas más poderosas hecho por los Estados Unidos y también como una de las lazas caninas más poderosas de todo el continente americano y también como una de las lazas caninas más poderosas de todo el mundo. Sin duda el canispantel es una raza canina muy poderosa, fuerte y letal. La mandíbula del canispantel es tan poderosa que es capaz de superar a las lazas caninas como el American Pit Bull Teriel, el Husky Siberiano, el Pastor Alemán, el Doberman, el Jod Wailer, el Cane Colso, el Doco Argentino, el Bull Teriel Inguis, etc. Sin duda alguna el canispantel posee una de las mandíbulas más poderosas y fuertes y letales de todo este planeta. El estándar del canispantel es peso corporal de 48 hasta 58 kilos de peso corporal. Pero hay algunos ejemplares de canispantel que llegan a pesar de 60 hasta incluso 65 kilos de peso corporal, pues prácticamente el canispantel es una raza canina poderosa de talla grande y pesado. Altura a la cruz de 65 hasta 70 centímetros de altura a la cruz, pero hay algunos ejemplares de canispantel que llegan a medir de 72 hasta incluso 78 centímetros de altura a la cruz. Al canispantel le pusieron el nombre de pantels o pantera debido a que cuando son específicamente de color negro muy intenso o oscuro les hace parecer que posee la genética de una feroz pantera debido a su aspecto físico muy parecido a una pantera. Existen dos variedades en el canispantel. La variedad número uno es que el canispantel posee una cabeza muy grande y ancho y eso también incluye en la boca, que es muy grande y ancho. También en su cuerpo físico es muy grande, ancho, pesado y algo goldos, pero con musculatura. El canispantel de esta variedad no suelen ser tan ágiles ni tampoco tan elegantes ni tan esbeltos. La variedad número dos es que el canispantel posee una cabeza muy grande pero no ancha, sino más bien larga. También en su cuerpo físico es muy aquietico, delgado, grande y no suelen verse ni anchos ni goldos y son menos pesados y poseen una musculatura en su cuerpo físico. Y son muchísimos más elegantes y mucho más esbeltos y suelen ser muchísimos más ágiles. Hoy en día el canispantel está ubicado como una de las mejores lazas cañinas poderosas para la guardia y defensa, superando a canes de guardia y defensa como por ejemplo el Jotweidel, el Pastor Alemán, el Doberman, el Cane Corso, el Pastor Belga, el Pastor Holandés, etc. El canispantel también está ubicado como una de las mejores lazas cañinas poderosas para la caza mayor, pues a pesar de que el canispantel fue hecho específicamente para la guardia y defensa, está a la misma altura que grandes lazas cañinas poderosas de la caza mayor, pues el canispantel es un animal muy apto y bueno para esta tarea funcional, aunque no me creas. Por último el canispantel está ubicado como una de las mejores lazas cañinas poderosas para trabajos policiales y militares. El canispantel está catalogado como una de las lazas cañinas poderosas más inteligentes de todo este planeta, pues prácticamente el canispantel es un ser cañino poderoso muy inteligente debido a las lazas cañinas poderosas que están en sus genes, que son el doberman, el canicolso, el labiador y el gran danés. Por eso que el canispantel posee esa inteligencia muy asombrosa. Colores en el canispantel. En esta raza cañina poderosa se aceptan todos los colores. Los colores que se presentan en el canispantel son anaranjado, riojo, chocolate, plomo, guis, mostaza o puede tener dos colores o tricolor. Y por último el color negro, que es el que se presenta en la mayoría de ejemplares de esta raza cañina poderosa. Amigos suscriptores, cuando el canispantel es de color negro se caracterizan por ser extremadamente de un color muy intenso, oscuro, intimidante, imponente y que dan muchísimo miedo. Por eso que el canispantel está considerado como el ser cañino poderoso con la pigmentación más negra de todo este planeta. Ningún ser cañino poderoso de pigmentación negra le supera al canispantel. Por eso que el canispantel también está considerado como una de las lazas cañinas poderosas más intimidantes de todo este planeta. Específicamente los canispantel que son extremadamente de pigmentación negra. Las enfermedades más comunes en los canispantel son Epilepsia esencial Dispiasia de cadera Dispiasia de codo Arquitis Torsión de estómago Caldiopatía Síndrome de Walwell Moquillo Cratitis Problemas de riñones Hepatitis Y cáncer Esas son las enfermedades más comunes en los canispantel. Amigos suscriptores, el canispantel es un ser cañino poderoso muy sensible a las bajas temperaturas. Por lo que nunca, pero nunca, tengas a tu ejempeal de canispantel en las bajas temperaturas. Ya que es muy sensible a las bajas temperaturas. Pues se puede enfermar o incluso morirse. Tenlo en un lugar adecuado. El canispantel es una de las etnias cañinas poderosas más desconocidas de todo este planeta. Eso es debido que la mayoría de ejemplares de canispantel se encuentran en su país de origen, o sea en los Estados Unidos. Eso causa que en su país de origen sean muy fáciles de conseguir un ejemplar de canispantel. Mientras que fuera de su país de origen hay muy pocos ejemplares de canispantel. O incluso es imposible de encontrar un ejemplar de canispantel. Por lo que eso hace que fuera de su país de origen sean muy difíciles de conseguir un ejemplar de canispantel. También son muy difíciles de conseguir estos animales debido a que estos animales son demasiado caros. Amigos suscriptores, hoy en día el canispantel cumple diversas tareas funcionales. Como por ejemplo, la casa mayor, trabajos policiales, trabajos militares, como un ser canino guía, como un ser canino de rescate. Pero principalmente para la guardia y defensa de diversas propiedades del mundo entero. Pero principalmente más, como la mayoría de reazas caninos poderosas de hoy en día, como un animal de compañía. Ya que el canispantel puede ser un excelente animal para la compañía de humanos. El canispantel sin duda es una reaza canina muy poderosa, fuerte, intimidante, leara, exótica y demás características. Que lo hace al canispantel una reaza canina poderosa muy única y especial. Así que, ¡terminamos! No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Toca la campanita para más notificaciones. Y dame un simple y sencillo like, como siempre te lo pido. Así que, amigos suscriptores, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias!